Bueno, un alcalde en México está en el ojo del huracán porque su propia familia lo captó, lo sorprendió en un motel con una sexo servidora. Esto es sólo el más reciente escándalo de este funcionario y por supuesto todo el mundo comentando sobre ello. Vamos con Agustín Olayz que está en el lugar de los hechos. Agustín, el motel. Así es, Mari, Citlaltepec es una comunidad indígena de costumbres muy cerradas, así que cuando se conoció el video del escándalo sexual del alcalde, muchos se indignaron, otros guardaron silencio. Trata de evitar que lo graben, pero es demasiado tarde. ¿Por qué no? La mujer que está dentro de la habitación rápidamente se cubre con una toalla y camina al baño para vestirse. El alcalde de Citlaltepec, Tlaxcala, Alejandro Juárez, en aparente estado de ebriedad, fue sorprendido por su familia en un hotel hasta donde lo siguieron al sospechar que andaba en malos pasos. El video del escándalo sexual, que habría sido grabado por su propia hija, fue publicado el fin de semana en redes sociales. Miguel nació en este pueblo y se quedó prácticamente en shock. Es una lección también para él y ahora sí, como para él, para la gente que también va a que vea que haga bien su trabajo. Mientras que la hija de Guillermina también se quedaba sin palabras, ella asegura que deberían destituirlo por su infidelidad. Ah, pues muy mal, muy mal por los principios, los principios cuentan mucho, la honradez y todo eso, nosotros siempre buscamos eso. La denuncia pública que comenzó en Facebook y luego se hizo viral, se suma a otra presentada por su esposa ante el Ministerio Público, que lo acusó hace unas semanas de golpearla brutalmente. No, 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 no. Por ahora, el alcalde no se encuentra en la presidencia municipal, fue llamado a traer por las autoridades del Estado, que han dicho que no procederán legalmente en su contra, pero sí estarán más atentos a lo que hace dentro y fuera de este edificio. Mari. Sin duda, muchas gracias. Le exigen que retire a la Marina, al Ejército y a la Policía Federal de Guanajuato, que si no lo hace, comenzarán a matarlos y morirá gente inocente.